Festival del Guadolaños El festival más grande del país En el centro cívico y polideporotipo profesor Ignacio Falcón Real de la bella Casa Pá Maestros de ceremonia Freddy Vera y Rubén Rodríguez, el pionero Desde San Paulo, Brasil Ganadores de premio Grammy 2008-2010 Los Castillos Grupo Perfil, Trío San Valentín Los Alfonso, Los Ojeda Odilio Román y Los Románticos Marcelo Rojas, Clano Rego Mariachi López Simón Los Jaraneros, Francisco Russo El místico violinista Fernando Balcazar Quinta Esencia Créditos locales de Casopalos Junior Grupo Imagen Show de Fuegos Artificiales Viernes 21 de Enero Edición 22 Año 2011 Año del Bicentenario Festival del Guadolaños ¡Qué bueno! ¡Gracias!